Que por cierto, las copias que sobran ahora pa' vámonos, yo me las voy a guardar por si acaso. Que te lo compaste a Vegetta, tron, no sabes si existe bien. Bien. Hasta el día de esa ya no tienes que preocuparte por gastar las monedas rojas. Se sigue usando a día de hoy el Vegetta, pero no. Joder, como peca, ¿no? Me va a caer el SA donde peor defensa tengo. Efectivamente, si es que yo creo, yo no sé qué pasa en el Dokkan últimamente, pero está bastante gracioso conmigo el Dokkan. Está bastante gracioso. El Dokkan conmigo está últimamente bastante comediante. Sí, sí, un tirador. En nada tenemos ya aquí las cosas de las japonesas. XB. Me va a caer el SA en medio. Tío. Qué verá. Qué verá, gente. Qué verá, gente. Supertrone en Año Nuevo. Madre de... Espera, tío. Espera, tío. Pero hola, tío. Eh, Dokkan. Eh, hola. No, no. El no. Efectivamente, a ver. Es una lucha. Oh, no. Black Jedi, como en el rey saldo. No lo sé, he tirado a dos, ni siquiera he entrado Quiero le darme la La sorpresa ahora de lo que hace Si cae el ese aba que es, donde el Gohan Acordaros, gente Es que como sea 3 de 3 Lo que estoy diciendo, si es verdad Apaga, monómenos Bueno, lo mataré, ¿no? Digo yo, ¿no? Ah, bien Ah, pero que sepa que iba a caer el ese ahí Eso saberlo Eso saberlo que iba a caer el ese ahí A ver Y tú Ahorre Ma, es imposible Empezamos Es que al turno hay que tirarle Si ponen descuento, descuento Y ya está, saco A mí me pasó una cosa curiosa una vez Que Cuando quería conseguir el SA del Piccolo El R del torneo Los dos primeros que estaban Por encima mía Los adelanté Y se pusieron como enfermos A media hora de acabar el torneo A darle a saco Pero Como si no hubieran mañana, ¿sabes? Me quedé pasando Me quedé en la posición 8 Y empezaron a rankear A conseguir punta A media hora A una hora De que acabara el torneo Y digo Pero, tío Pero Pero Enfermos Tengo que tan No era tan complicado, ¿no? El doctor Güero, ¿no? Sí, Piccolo Poniendo al guiño Para el tema de los puntos De más LR Y tal, sí Ven, ¿qué tal, Samurai? ¿Qué tal, Shin? Pues Grabando vídeos Probando La japonesa La relación Que han puesto Y Hombre Si no Nos volvemos Que tenga una buena entrada De año Mañana Mañana sí Mañana sí Hago directo Claro Por supuesto Sí Mañana estaremos Dando un ratito Al torneo Y tal O sea Esperamos Que el torneo El torneo Haré los 30 millones Y lo van a mandar Y lo van a mandar A tomar por saco El torneo Vamos Ya está yo rankeando Ahí En un fin de año Los últimos días En el torneo Si quieres Yagmasu Por ahí Estás rankeando Yo Venga Aquí Descansa Torneo Sí Mañana viene Torneo En la En la En la Global Hace tiempo Que no veo Al Al monete Pero bueno Vamos a dejar A usarlo Esto No creo Que el picolo Me llegue A pegar Tan fuerte No Necesito que saquee un poquito más Ya veo Anda que La preparación pone un Wotaname, la gestión que tienen en la global Es para tratar de reír ¿Cuánto avión tiene ese señor? ¿Sabéis dónde va a caer el SA, verdad? ¿Dónde va a caer el SA, gente? ¿En dónde va a caer? No, los tickets de pago están ahí También El SA va a caer en el final, gente ¿Dónde están los monetes? Mira, mira Estoy preparando Pues menos más que no me ha pegado el SA, ¿sabéis? Porque es que si no Me desmonta, ¿sabéis? Menos más que no me ha caído el SA Si no me llega a desmontar Este es de las japonesas Sí, las redes son nuevas No, maravillito Siempre es Goku, Vegeta Goku, Vegeta Si lo hacen, pues mira Bien, ¿no? Si meten algo nuevo Yo que sé Un Gohan Bestia Un... Algo para decirlo Estaré, ¿eh? ¡Hojita! Espérate Hace tiempo que no veo esto ¿Qué defensa tenemos? A ver Bueno, me queda hacer el vídeo de animaciones Darle los premios a las mejores animaciones este año, gente Yo creo que Podría hacer estas de las unidades que han salido este año De animaciones dos top 1 ¿Qué? A ver Unidades de tren poquitas Pero cuando las sacan Cuando las sacan Sacan unidades Tocha A ver Tenemos que cargar la Genki Dama Lo máximo posible El Gil El Gil El Gil Venga Un... Es muy... Torneo del... Torneo del... Ah, pega en área Esto no me gusta Esto no me gusta, ¿eh? O imaginais un aniversario, gente De fusiones El recogeta Blue Y el recogeta Super Saiyan 4 A ver Sería tocho, ¿sí? ¿Eh? ¿Cómo? Al... Vegetta, ¿no? Eso o por ejemplo El R Super Saiyan Vegito El R Super Saiyan Gogeta Por ejemplo Torneo del poder Goku Gull Trains Indominado Con Vegetta Blue Evo La otra La contraparte Jiren Wuhan Bestia Con Cell Max Este... Este evento es nuevo De la japonesa Mike Es la razón de... Película 2 Es decir Que tenemos en la global De películas 1 Pues este es el segundo En torno a este La primera era con... Taopai Pai Y la segunda Contra Doctor Willow Vale No tengo la Genki todavía, tío Voy a tirar esa La otra Que hace tiempo Que no vea la animación La otra Coño A ver Tendría que estar muerto Ya aquí, ¿no? Digo yo, ¿no? Yo no compraría nada Del banner, Mike ¿Para qué va a comprar Si lo tiene todo? Espérate y ahorra Al día del Saiyan Pues si tienes que comprar Algo ahí con moneda roja ¿Para qué te va a gastar La moneda roja? Para nada No merece la pena Ahora mismo Te va a gastar Moneda roja Para nada Vale Por terminado Tampoco Tan complicado La verdad Te va a gastar